Gracias y paz para los que nos escuchan este día. Hoy es tiempo de confirmar. Muchos esperamos que los negocios se confirmen, la compra de alguna propiedad, la venta. Y a uno le pasa y quiere rápido que le confirmen si va a comprar, si va a vender, si va a viajar. Es bonito cuando le confirman a uno y le ponen el sello aprobado, confirmado. Y el Señor hoy pone el sello sobre todos sus negocios, sobre todas tus cosas, para bendecirte más de lo que has sido bendecido hasta el día de hoy. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo nos confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a dejar de lado toda mediocridad, vamos a dejar de lado todo pensamiento negativo y vamos a caminar en seguridad y en confianza de que el cielo ya firmó por nosotros esas escrituras y eso que le has pedido al Señor. Él ya lo hizo. Dice Marcos 16, 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. El Señor estaba con ellos colaborando y confirmando la palabra por medio de señales y prodigios, demostrando que Dios está con nosotros para que los demás vean que Dios está obrando a favor nuestro y que Él confirma porque su palabra sí y amén. Así que espera este día y confirma y cree que lo que le has pedido al Señor será hecho. Te invito para que oremos y pongamos delante de la mesa del Señor todas estas peticiones. Señor, te damos gracias. Gracias porque Tú nos has confirmado por medio de Tu Espíritu que somos Tus hijos, Señor, y que no tenemos temor sino que avanzamos porque Tú has dispuesto mesa en presencia de nuestros angustiadores y unges nuestra cabeza con aceite. Y Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús y ningún bien nos hará falta ni la salud, ni las riquezas, ni la bendición como Tú lo has dicho, Señor. Por eso hoy, Dios, declaramos que las señales y los milagros nos siguen y bendecimos cada vida que nos escucha y declaramos ese negocio, esa salud, esa bendición confirmada en victoria por la sangre de Cristo. Y bendecimos, Señor Jesucristo, a las naciones de la tierra, a Colombia, a Tu pueblo, a la iglesia, al pueblo de Israel, dondequiera que se encuentren, declarando Tu presencia y Tu soberanía. Y te damos, Señor Jesucristo, gracias porque Tú nos confirmas como Tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes y que disfruten este fin de semana.